¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Ahí está, Eduardo y Belén acá. Ah, Eduardo, digamos Pepe. Sí, señor, sí, señor. Y Belén. Bueno, un gusto a Belén también, no te conozco personalmente, pero estás rodeada de dos monstruos del periodismo actual, de corriente. Eso se puede tomar literalmente, Luis, así que... Ojo con las firmaciones. Luis, contanos este paso de, digamos, de escribir toda tu vida para diarios y todas esas cosas a escribir literatura, ¿no? Primero. ¿Cómo fue eso? ¿Siempre lo hiciste o surgió ahora? A mí me pasó en la adolescencia lo que seguramente le habrá pasado a ustedes también y a muchos, que es escribir algo, unos poemas, unos cuentitos. Pero luego, bueno, tuve que definir una vocación, una forma de ganarme la vida, que fue el periodismo, ¿no? Durante toda mi vida, prácticamente. Más de 40 años de periodismo. Y el periodismo, ustedes lo sabrán mejor que yo, es muy absorbente, no me dio mucho espacio para... de tiempo para la literatura. Así que la literatura quedó un poco dormida, un poco, entre paréntesis, un poco congelada, hasta que, bueno, finalmente me acogí al retiro, a la jubilación en la profesión formal, por lo menos, del periodismo. Y entonces, así, allí sí tuve todo el tiempo disponible para retomar esta vocación que siempre estuvo allí, en dormida, que es la literatura, ¿no? Así que, bueno, ya... este sería mi tercer libro publicado. El primero fue Los años del eclipse, que, gracias a tu gestión, Carlos, tuvimos el gusto de presentarlo ahí en los tres libros de Cacartí. Luego vino La intersección del tiempo, otra... una novela que me la editó una editorial española muy joven, casi desconocida. Y ahora este, este libro La mansión de la quimera con... bajo el sello de Ediciones de la Paz, que se va a presentar hoy, justamente, por la tarde, 18 a 30. ¿Qué es este libro, Luis? Bueno, el libro está ambientado históricamente, aunque no me atrevería a llamarle una novela histórica, aunque está, sí, ambientada en el pasado, en 1914, poco antes de que estalle la primera guerra mundial. La preguerra ahí. Exactamente. Y el ámbito geográfico es lo que hoy se conoce como la mansión de invierno. Empedrado. Claro, en empedrado. Es un grupo de turistas de alto nivel adquisitivo que se traslada en barco desde Buenos Aires hasta este hotel, para inaugurar o para participar de la temporada veraniega de 1914, que fue la última que tuvo el hotel porque el hotel casi ni siquiera un año de vida cumplió y quebró al poco tiempo. Precisamente por el contexto mundial, este ayudo de la primera guerra, bueno, la situación económica se hizo complicada para la Argentina y, bueno, de cierta manera el hotel continental o mansión de invierno fue una víctima de esta crisis, ¿no? Así que, bueno, esto es lo real de la novela. Ahora, los personajes que ahí se encuentran, que ahí van, son obviamente personajes de ficción con todos. Luis, en la descripción del libro señalan también esto de que está un poco presente lo del choque cultural entre lo europeo y la mitología guaraní. ¿Podrías contarnos un poco eso? Efectivamente, los turistas obviamente que traen a ese lejano lugar para ellos su concepción y su mirada del mundo que es en ese tiempo y lo sigue siendo, digamos, muy egocéntrica, ¿no? Tal cual. Más en aquel tiempo donde todavía la cultura norteamericana incluso no tenía tanta influencia y tanto peso en la cultura dominante de nuestras clases de dirigentes. Más bien se miraba casi exclusivamente a Europa, ¿no? A Inglaterra en cuanto a lo económico, a Francia en cuanto a lo cultural y bueno, con toda esa mentalidad viene esta gente a, digamos, a pasar un verano en un lugar que también es un ingento europeizante en medio de la selva correntina. Claro. Lo que era empedrado a principios del siglo XX. O sea, ni siquiera en toda la provincia había, por ejemplo, un edificio de cuatro pisos como tenía esta mansión. Claro. O sea, van allí y claro, ¿qué hay ahí en ese momento? Aparte de la selva y hay personas y selva humanos, sí los hay, los hay, pero que son los habitantes locales que hablan en Guaraní casi en su mayor parte y no pueden comunicarse con estas personas que vienen de Buenos Aires. Hay también turistas extranjeros, hay en inglés, por ejemplo. El gerente del hotel es un francés y curiosamente entre ellos se entienden hablando en inglés, hablando en francés, en castellano y no se pueden comunicar con los locales que hablan en Guaraní. Lo cual es, no deja de ser una metáfora de Argentina, ¿no? A veces nos cuesta entenderlo entre nosotros y nos es más fácil entenderlo con el francés. Así que, ese es el choque cultural que se da también en el contexto de esta novela. Obviamente que los que vienen son de clase alta, ¿no es cierto? Los visitantes son de clase alta y se comportan del mismo modo. Exactamente. ¿No? Hay un protagonista, podemos decir que es un periodista, vaya casualidad, ¿no? da toda la sensación como que fuera un alter ego del autor, que es el que un poco va narrando. Si la novela está escrita en tercera persona, así técnicamente, pero es como si hubiera, es como si estuviera escrita en primera persona, porque es la mirada de este periodista el que va observando los personajes y sus conductas, el que va un poco recabando sus historias, porque hay, cada personaje tiene una historia atrás, llega allí pero con una historia atrás. Y el que iluana eso es el narrador, que en este caso sería de profesión periodista, digamos. Exactamente. Un joven periodista que lo envían, sería el único que no es estrictamente él de la clase alta, porque él es trabajador de periodista, digamos, una familia de trabajadores de inmigrantes italianos, trabajadores, digamos, bastante bien ubicados en la escala laboral, pero bueno, no tiene una pertenencia a la clase alta, pero digamos, sí se codea con ella al trabajar ahí, desde el diario de la nación, este, y, digamos, él tiene la misión por el diario justamente de registrar toda esa inauguración de la temporada veraniega en ese lugar, en esa mansión, este, y bueno, un poco va relatando lo que va ocurriendo allí, ¿no? El nudo de la novela, ¿qué es? Digamos, muere alguien, este, que se, sin esponjar mucho, está fan a alguien, sí, claro, un puntito como para saber, tiene que saber mucho, Pepe, este, bueno, pasan cosas, pasan cosas, como dijo alguien, está bien, como decía, los personajes tienen una historia, y al mismo tiempo allí interactúan, ¿no? Entonces, las historias individuales, de alguna manera, al interactuar entre ellos, tienen una trascendencia más allá de lo individual, ¿no? En definitiva, este, la mansión, este, de invierno, de la quimera, como yo la denomino, por, 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 los sueños que implicaban, porque hay que tener presente que esto estaba inserto en un proyecto, que se denominaba ciudad de invierno, es decir, la, la mansión, el hotel, y el casino, que construyeron al lado, era la parte inicial de un proyecto que era mucho más ambicioso, que era construir una verdadera ciudad, ¿no? Incluso había loteos ya que se habían hecho, y gente que le había comprado los lotes, para ser una mini ciudad y que iba a tener teatros, escuelas, este, eh, en fin, digamos, iba a ser un refugio completo, digamos, para los, este, el turismo de clase A. Solo un paréntesis, Luis, porque vos, seguramente hiciste mucho estado del arte ahí para poder reconstruir esa cosa, eh, eh, vos creés que nosotros, los correntinos, necesitamos saber un poco más de la mansión de invierno, que, que se tiene como una referencia, pero que está ahí medio, medio perdidona, esa historia? Vos sabés que me, me encontré con mucha gente que realmente, eh, ignoraba la historia de la mansión de invierno, yo mismo la ignoraba, y, este, a no ser por una, un hecho anecdótico, casual, que me generó, la, 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 la inquietud de saber más, que fue justamente cuando yo, eh, estaba trabajando en el diario, este, en algún momento, me tocó la responsabilidad de, de hacer la contratapa del diario, que es una página color, y, entonces dije, sería importante aprovechar la, la cantidad de fotos, que como vos sabés, Pepe, y también Carlitos, este, se archivan, se toman, se toman mucho más fotos, de las que realmente se usan, en cada edición, y a veces son fotos, que son buenas fotos, y que van a quedar siempre fuera, y entonces, bueno, vamos a aprovechar estas fotos, de que ya no fuera, y ponerla en contratapa, y, hacer un espígrafe, digamos, ilustrativo, de, de las fotos, pero que las fotos sean las protagonistas, y un, el fotógrafo, Luis Gurdiel, que lo trabajaba conmigo, un día me trae una foto, de las ruinas, la mayor, pasa que él hizo una serie, una serie muy importante también, eh, y una de las locaciones, eh, la serie de las Tarahui, de Luis, que, que una de las locaciones fue la mansión de invierno, ¿no? Claro, exactamente, él, bueno, él también tenía esa misma inquietud, por conocer esa, esa ruina, esa foto, y bueno, publiqué esa contratapa, este, escribí un epígrafe, no tan, eh, periodístico, clásico, sino más bien, con cierta, un vuelo literario, intenté hacer, digamos, para rescatar esa historia, y a partir de ahí, me nació a mí, sé que conocer más de la mansión, tanto que quise conocer, que surgió esta novela, a partir de, de ese inquietud, Luis, estamos cerrando, ¿quién va a conversar con vos? Bueno, va a presentar, eh, el doctor Fernando Avelenda, la, la novela, eh, a partir de las 18.30 de hoy, en, en el Centro Cultural Universitario, en el de Julio y Córdoba, así que, bueno, nos esperamos para conversar, un poco de literatura, a partir de ahí, el libro, el libro va a estar disponible ahí, y después, en la librería, en la librería, ¿no? Un abrazo grande, Luis, gracias. Gracias a ustedes, hasta conmigo. Luis Alarcón, eh, invitándonos a la presentación de su libro.